Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amente presenta El Santo del Día Santa Luisa de Marillac, incansable trabajadora de la caridad Nació en 1591 en París, Francia. Perteneció a una familia bondadosa y noble. Quedó huérfana de madre a temprana edad. Su padre, Luis de Marillac, se esmeró por darle una buena educación. Sin embargo, moriría cuando Luisa apenas tenía 14 años. La niña siempre había deseado hacerse hermana capuchina. Su director espiritual, que era capuchino, le propuso no hacerlo a raíz de su frágil salud. Al quedar huérfana tan joven, sus familiares la casaron con Antonio Legrés y tuvieron un hijo llamado Miguel. Al pasar el tiempo, su esposo cayó gravemente enfermo y se mantuvo en una cama. Luisa lo cuidó con amor y esmero, pero sintió que la enfermedad de su esposo era un castigo de Dios. Esta desesperación y angustia la condujeron a la aridez espiritual. Por ese entonces, conoció a San Francisco de Sales, quien visitaba París. Ella le pidió consejo y él le dio la fuerza y el carácter para que ella enfrentara la enfermedad de su esposo con paciencia, confianza y abandono en Dios. Antes de morir su esposo, Lucía se comprometió a hacer votos para no contraer matrimonio de nuevo y dedicarse totalmente al servicio de Dios. En 1625 murió su esposo Antonio Legrés. En ese momento, Lucía tenía como director espiritual a San Vicente de Paul. Y él estaba organizando una conferencia sobre la caridad y necesitaba una asistente que infundiera respeto, disciplina, caridad, misericordia. Y esa persona fue precisamente ella. La vida de San Vicente y Lucía estarían muy marcadas por una profunda unión espiritual y de cariño de un padre hacia una hija. Ellos trabajaron juntos en la congregación. Ella llegó a ser cofundadora de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Aún entregando su vida a la caridad, Luisa como madre oraba cada día y cada noche por la vida espiritual de su hijo Miguel. En 1660, San Vicente estaba muy débil de salud y Luisa quiso verlo por última vez. Pero no fue posible este encuentro, pues en medio de sus Hermanas de la Caridad, murió el 15 de marzo de 1660. Y San Vicente, a los siete meses después. La iglesia reconoce hoy el esfuerzo y el trabajo incansable de caridad y bondad que hizo esta santa por los más pobres. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1934. También fue declarada patrona de los trabajadores sociales y cuidadores por el Papa San Juan Pablo II en 1960. Enseñanzas para la vida Entregar la vida en servicio es posible cuando lo hacemos con humildad, alegría, bondad y libertad, buscando siempre agradar a Dios y a nuestros hermanos. No tengamos miedo de servir en nombre de Dios. Es un camino de inmensa satisfacción. Oración de acción de gracias por los misioneros y trabajadores sociales. Oh Jesús, tú que eres la fuerza del peregrino, que promueves e impulsas la misericordia entre los hombres. Quiero exponerte hoy la vida de tantos hombres y mujeres que, impulsados por la bondad y la caridad, salen cada día de su zona de confort y buscan servir a muchos seres humanos. Ellos, dejando sus propias necesidades, se entregan para dar esperanza, alegría, amor, a hogares que pasan hambre, sufren y tienen pruebas. Hay innumerables seres humanos que, sumidos en la soledad, la depresión y la enfermedad, necesitan una mano amiga. Bendice sus vidas con el bálsamo de tu amor, ilumínalos, fortalécelos y llénalos de tu luz. No los dejes desistir y cansar por el bien que hacen. Acompáñalos y protégelos. Señor, sigues siendo para ellos, tú la fuerza y el motor para sus vidas. Dales vigor para proclamar con pasión y fuego tu palabra, que perseveren en su buen obrar. Cuídalos de los atropellos y las persecuciones que puedan estar viviendo por su vida misionera o social. Enciende su esperanza cuando el dolor y la pena los agobie. Señor, permítele seguir siendo luz para muchos corazones. Que su llama y su energía nunca acabe. Y siga siendo presencia de tu rostro en muchos corazones. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!